Voy buscando quien me quiera para entregarle mi vida Mi vida mientras yo viva y mi alma cuando me muera Le bajaría el cielo, nunca tendría una pena Tengo un amor de tiempos que esperan y esperan A un corazón sincero y no viene, ay, y no viene Quien será la persona que ha escogido el destino Para que esté conmigo y no viene, ay, y no viene Quien tendrá mi cariño y no viene, ay, y no viene Si el cariño tuviera precio y yo una gran fortuna Ya te hubiera comprado un beso, una caricia, aunque sea una Yo tengo el alma herida, herencia de una pena Quien me da su alegría, que yo a cambio, que yo a cambio Le doy todo lo que tengo, mi vida, ay, mi vida Quien será la persona que ha escogido el destino Para que esté conmigo y no viene, ay, y no viene Quien tendrá mi cariño y no viene, ay, y no viene Y no viene, ay, y no viene